La temporada está a la vuelta de la esquina Las cosas que tienes que saber de los Cleveland Browns, a 34 días de que se inicie de forma oficial la temporada en la NFL Duke Johnson, la temporada pasada los Browns no ganaron ni un solo partido y aún así tuvieron a un jugador destacado Se trata del corredor, Duke Johnson, quien completó 74 recepciones y consiguió 693 yardas Esas dos marcas significaron dos récords nuevos para la franquicia Por eso los Browns decidieron renovar su contrato por las próximas tres temporadas Desde 2015, Johnson ha conseguido 188 recepciones y 1,741 yardas Prindo ha alcanzado 1,085 yardas Se espera que en esta temporada entrante vuelva a ser clave para Cleveland Baker Mayfield El tema del quarterback ha dado mucho de qué hablar en Cleveland Por eso los Browns decidieron formar al joven mariscal de campo, Baker Mayfield de 23 años por los próximos cuatro años Es seguro decir que Tyrod es el líder de este equipo, que es algo importante de la posición Para él, que ha estado en la formación escopeta 99% del tiempo A esta altura hay algunos momentos en que también debes aparecer bajo centro Declaró Todd Haley, coordinador ofensivo del equipo Con Oklahoma, Mayfield inició 39 de 40 partidos En su etapa colegial tuvo un nivel de eficiencia de 175.4 yardas y cuarto en pases de anotación con 131 Carlos Ide, los Browns se reforzaron muy bien en la posición de corredor Carlos Ide llegó a la franquicia tras su paso por los San Francisco 49ers y firmó un contrato de tres temporadas En cuatro años con los Niners, logró correr 2,731 yardas para conseguir 21 anotaciones En cuatro años Ide solo ha perdido el balón en siete ocasiones cuando lo acarrea Tuvo 109 recepciones en las que consiguió 634 yardas Donald Stevenson, esta sí que fue una mala noticia para los Browns El linebacker, Donald Stevenson optó por retirarse, tras haber sido suspendido El liniero se perdería los primeros dos partidos por haber violado la política de abuso de sustancias Sin embargo Stevenson decidió retirarse, la baja significó mucho para los Browns Ya que esperaban que supliera la baja del también recientemente retirado, Joe Thomas Jarvis Landry, otro de los aciertos que al parecer tuvo el conjunto de Cleveland El líder en recepciones de la temporada pasada, Jarvis Landry, jugará para los Browns en esta temporada Con un contrato de cinco años, Landry jugará ahora en la franquicia de los cafés El año pasado Landry tuvo 112 recepciones Durante cuatro campañas logró más de 400, pero su mala relación con el quarterback Ryan Tannehill desembocó en su salida de la franquicia de Miami ¡Suscríbete al canal!